Es una casona con historia. Una casa que se hizo conocida a lo largo de Chile a mediados de los 90 con la emisión de la tereserie Tic Tac de Televisión Nacional. Relato que giraba en torno a la presencia de un fantasma en este lugar. ¿Volvieron los fantasmas? No, my love. La misma residencia que hoy salta a la pantalla grande en el film La Casa del director chileno Jorge Holguín. La Casa es una película que está inspirada en leyendas, mitos urbanos y también hechos reales sobre la casona Dubá que está en Quinta Normal. Es una película que narra la historia de un oficial de policía, un carabinero en los años 80. En pleno noche toquequea, creció un llamado por ruidos que sienten los vecinos. Una casa que sirvió para dar vida al guión de Holguín, director pionero en el género del terror en Chile. En esta casa se levantó parte del set de grabación, donde el elenco asegura haber experimentado situaciones que escapan de lo normal. Yo iba a grabar una escena con Jorge y estaba en la entrada de la casa y un equipo pequeño de Mickey Knopf estaba en una de las torres. Y de repente escucho gritos y todos bajando, corriendo por la escalera. Y ahí pregunté qué pasó y ahí relataron todo el equipo que sintieron los golpes, no habían podido explicar, no había nadie. Y los golpes que han registrado en cámara, pero cuando yo reviso el material, justamente cuando él estaba procesando lo que estaba pasando ahí, se comienza a afectar la imagen. Pero no es el único que dicen haber vivido el equipo de la casa. Y después, pasando por uno de los pasillos, salta un bolso. Un bolso así de una mochila, salta de un lado a otro, no es que se cayó, saltó. Y eso fue género. La historia cuenta que el primer propietario de esta morada fue Andrés Dubois, un francés que llegó a Santiago para iluminar la ciudad a base de gas y que empezó su construcción a inicios del siglo XX. De ahí en adelante, nace una leyenda que hasta el día de hoy resuena. Ellos no podían tener hijos hombres, tenían hijas mujeres. Entonces él recurre a una bruja acá que le dice, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar, pero tienes que construir una especie de gárgola o de quimera para otras personas. Con esto, le dice la bruja, vas a poder tener un hijo hombre como tú quieres. Y nace el hijo hombre, pero nace de forma. Y él entonces, la historia dice que él lo mata en este sector. Álvaro es psíquico y fue invitado a participar de esta película después de los eventos que dicen haber experimentado en esta casa. En un recorrido tanto en la torre como al interior de la vivienda, dice que tuvo una extraña sensación que quedó registrada en estas grabaciones. Vamos a visitar este lugar, vamos a evaluarlo energéticamente y vamos a ver si todos estos mitos y estas historias tienen algo de reto. El dueño, cierto, tomaba contacto con energía negativa a través de una bruja, una chisera. ¿Cómo le dice? Muy bien, es que está muy bien. Ese registro yo no tenía considerado incluirlo en la película y es tan fuerte la imagen que decidí colocarlo al final de los créditos de la película. En el caso de las casas que están con actividad paranormal, generalmente ha ocurrido un suceso que es de muy grande intensidad en el fondo. Entonces queda el registro que se llama huella psíquica y eso después, no solamente los psíquicos, sino que personas que no tienen estas facultades desarrolladas pueden también de pronto conectarse con esa energía y percibir cosas. Pero Álvaro, Jorge y Carola no son las primeras personas que dicen haber sentido presencias paranormales en esta casa, que hoy vuelve a la palestra de la mano de una película de terror. A mediados de los 90 y en una teleserie llamativa para la época, Jorge Evia, que por entonces tenía 13 años, también vivió sucesos extraños mientras rodaban tic-tac. Max, Max, ¿qué pasó? ¿Cómo volviste? Tranquila, Emilia, estoy bien. Se quebraban cosas, se apagaban las luces, era todo un cuento ir porque ya como que estaba sugestionada la gente. Grabábamos exteriores, pero estaba el baño o de repente estaba lloviendo y te metías ahí a las vanas, te metías ahí a la casa porque de verdad que no querías que te pasara nada. Siete meses duró el rodaje de esta teleserie donde la casona era llamada el Palacio Santa María, un lugar donde ocurrían fenómenos extraños tanto en la ficción como en la realidad, por eso eran pocos los valientes que se atrevían a ingresar. Nosotros andábamos en monopatín en ese momento, y era un espacio donde podías andar porque tenía camino y todo, en la noche andábamos, no, si te daba susto. Y la casa, claro, yo lo pasé súper bien, bueno, recuerdo, no voy de vuelta, pero ni a palo, no, ni una auxilia. ¿Nunca volviste? No, nunca volví. No volvería tampoco, no, ni una auxilia. A pesar de todas las historias, mitos y leyendas, hoy el lugar funciona como centro cultural de la comuna de Quinta Normal, una casa que no pasa desapercibida para la comunidad, menos ahora que llega al cine en una cinta basada en hechos reales. Centro es una película que viene a contar también una historia local, es horror local que logra catalizar nuestros propios miedos, nuestras propias pesadillas. Y hay un momento que ya se pierde la definición de qué es lo paranormal, qué es lo psicológico, y eso es lo interesante de la película. Esta es la historia de la casona Dubois, esa casa embrujada presente en cada barrio y donde muchas veces la realidad supera la ficción. ¡Suscríbete al canal!